bolipuertos informa las noticias más destacadas del acontecer portuario nacional la presidente de bolipuertos almirante erica virgüez oviedo participó en el primer encuentro de los comités de usuarios del metro de caracas como iniciativa del pueblo para coadyuvar en el trabajo voluntario y cumplimiento del plan metro se mueve contigo instruido por el mandatario nacional nicolás maduro moros cumpliendo las instrucciones del presidente de la república y en apoyo restricto al ministro de transporte bolipuertos se suma al plan metro se mueve contigo con las labores de rehabilitación y mantenimiento de espacios en las estaciones de la paz y artiga bolipuertos junto a la armada bolivariana consolidan el mantenimiento mayor al patrullero de combate ave patria pc 15 para fortalecer la soberanía de la nación y el compromiso social como empresa estratégica del estado venezolano semana productiva en el puerto de puerto cabello culminó con la desestiva de 30.000 toneladas métricas de arroz en el muelle 32 y la movilización de más de 2.400 contenedores en los muelles 22 y 24 avanzan trabajos de adecuación de espacios con instalación de nuevo portón para garantizar la seguridad y resguardo de las plantas eléctricas en el puerto la ceiba que surten de energía a la terminal trabajadores del puerto seco batalla de araure recibieron certificados de cursos realizados sobre manejo de sustancias peligrosas básico en educación aduanera y tributaria además de organización de protección reconocida y convenios internacionales equipo multidisciplinario del ministerio de ecosocialismo y ministerio de energía eléctrica realizaron inspección a las instalaciones del puerto de la guaira para el desarrollo de diagnóstico ambiental en aras de garantizar la preservación del medio ambiente desde nuestros puertos en el puerto de guanta iniciaron las actividades académicas del diplomado de formación para el consejo productivo de trabajadores en el marco del plan de formación gerencial que desarrolla la universidad nacional de trabajadores mecánicos e ingenieros de la terminal especializada de contenedores del puerto de la guaira ejecutan con periodicidad los mantenimientos preventivos a las maquinarias y equipos a fin de garantizar seguridad y eficiencia en los tiempos operacionales impulsando la consolidación del plan de obras portuarias 2022 en el puerto de maracaibo avanzan los trabajos de rehabilitación de las losas del patio 5 en áreas de fortalecer el plan nacional de desarrollo portuario 2021 2030 la coordinación de servicios generales del puerto internacional el guamache continúa desarrollando trabajo de recuperación de la plaza virgen del valle acción que es desarrollada para garantizar espacios óptimos a nuestro talento humano y usuarios somos bolipuertos